Ok, estudios, en la hora de texto, you complete, please, you e-book learning, ok, su libro virtual. What complete? Unit number four, review test, ok, only review test. Solo esa partecita nos falta y terminamos las cuatro unidades. Veo personas que han ingresado a la unidad cinco, ellos ya no tendrán la nota de esa actividad. No ingresa a las unidades que no se les ha dicho, ok. Anotarán, cuadernito a la mano, hora de texto, complete, please, review test, only color blue, solo el color azul es todo. You have four activities, cuatro actividades, usted va a ver ahí. Complete, please, review test in your free hour, ok, en su hora de texto, en su hora libre, supuestamente libre, pero es una hora de texto de trabajo, ok. En 12.50, I check, I will check, 12.50, yo me pongo a revisar y va a ver reflejada la nota en Edukai, listo. Le voy a abrir una pestañita donde digan trabajo individual, listo. Ok, don't forget the student, you need number four, review test, review test only, ok. Did you understand? ¿Preguntas? ¿Entendió? Ok, student, let's continue with this activity, ok. Student, by Edukai, I send you, I send you the vocabulary number three, ok. Ok, everybody, let's, let's check, revisamos, por favor, les he enviado el vocabulary number three, ya. En Edukai, usted tiene este vocabulario, ok. Everybody, in your English notebook, open, please, your English notebook, copy the day, please. Today is, today is, Wednesday, December 9, 2020. Ok, student, copy, please, in your English notebook, ya. Recuerde, usted tiene, cover, you need number three, you have graphic organizer, and then vocabulary number three. Ok, copy, please, Wednesday, December 9, 2020. No les veo copiando la fecha, me imagino que sí saben, ¿no? Wednesday, December 9, 2020, ok. After the day, student, you complete, you need number three, vocabulary. Divide in two parts. Divide en dos el cuadernito, como siempre. Left, left side, lado izquierdo, time to eat. What's the meaning time to eat? Tiempo para comer. Next, right side, lado derecho, living with technology. What is the meaning living with technology? Viviendo con la tecnología, ok. Student, you have this word, this page, ok. You have in Edukai, le acabé de enviar en la mañana. Noveno, vocabulario, cinco y seis. Recuerde que el libro tiene doce unidades y en la unidad tres nosotros vamos a ver dos unidades. No se olvide esa partecita, ok. Por eso es lo que aquí dice vocabulario cinco y seis, pero no voy a poner vocabulario seis, sino unit number three. ¿Listo? Yo ya envié esa partecita. Ok, student, copy, please, using red color, only red. The meaning using pencil, ok. Vamos a trabajar en grupos, ¿sí? En grupos de tres personas. Las personas que yo voy a nombrar van a ser los leaders. ¿Qué se encarga un líder de hacer? De ver, de dividir esas palabras para las tres personas y en veinte minutos que les voy a dar chance aquí, usted va a completar el vocabulario using pencil, ok. Voy a dividir, por favor, en este momento los grupos y las personas líderes son the leaders, students number one, Aldaz, Miss Ayauca, Miss Barragán, Mr. Bastidas, Mr. Díaz, Miss Erazo, six, Miss Girón, seven, Mr. Mejía, eight, and Miss Vivanco, nine groups of three persons, ok. Three persons in this group, ok. Let's continue, ok. Vayan aceptando los grupos, son nueve grupos de tres personas. Vayan trabajando, por favor. ¿Listo? Ok, student, finish the work in vocabulary, finish, ok. Let's continue, don't forget, send me your work, group A, group de Abigail, group A, ya enviaron, ¿no? Entonces, por favor, hasta las doce y veinte puede enviarme. Si ya pasó de eso, ya no. Ok, student, everybody go to the electronic book, ok, platform, English book, platform, English book. You complete, please, the review test only the unit number four, ok. Send me this review test until one o'clock. Un en punto, estoy revisando esto, sí, esto, el review test, hasta las doce y veinte lo que hicimos en vocabulary, ya. Entonces, por favor, las personas que no trabajaron, lamentablemente se quedarán sin dos notas. Esta nota del trabajo del libro de hora de texto y la otra que hicimos trabajo de grupo. Ok, student, thank you for your attention. See you tomorrow. Bye, bye. Disculpe, profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que no sé cómo enviarle a la Karen Girón. Y ahora pídale el teléfono, mi hijito, a la profe Angelita o a alguien que le pueda ayudar. O ponle en la captura, hagan una reunión Zoom y que ella te tome la foto de tu captura, porque puedes compartir también la pantalla. Ahí véale, por favor, Andrés, porque necesito esa cuestión hasta las doce y veinte.